Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Les quiero platicar lo que pasó el día de ayer. Resulta que Belén Coronado, la podóloga del Club Guadalajara de Chivas, dio una entrevista, la única que dio, porque dijo que no va a hablar con nadie más, y lo hizo el día de ayer en una estación radiofónica. Habló del momento que vivió con Ricardo Lavolpe, lo describió, describió el suceso, según ella, como los 10 peores segundos de su vida. Dice que Lavolpe estuvo media hora atendiéndose con ella y iba solamente con una toalla, al final del servicio que ella le ofreció, que era de podóloga, a lo cual sabemos que Ricardo Lavolpe, en la conferencia de prensa que dio, explicó que le habían contado que ella daba otros servicios además de podología, otros servicios que dejó entrever que se referían como a dar masajes en otras partes del cuerpo. No explicó bien Ricardo Lavolpe de qué se trataba. Ella se defiende diciendo que el señor iba en una toalla y que al final de su servicio de podóloga empezó a insinuarse, se quitó la toalla y le dijo que lo tocara. Habrá que ver todo esto si es verdad. Esa es la versión de ella y la versión de Ricardo Lavolpe también está sobre la mesa. Ella ya interpuso una demanda de acoso sexual, porque dice que fueron los peores 10 segundos de su vida cuando Ricardo Lavolpe se le insinuó y le dijo que lo tocara varias veces, a lo que ella, bueno, se molestó. Después dice que Ricardo Lavolpe regresó a pedirle, a suplicarle que por favor no fuera a declarar nada, que incluso le dijo te doy lo que quieras, te ofrezco lo que quieras, pero por favor no digas lo que yo hice. Obviamente todo esto se tendrá que llevar a un juicio, tendrá que haber pruebas para comprobar tanto la versión como de la podóloga, como la versión de Ricardo Lavolpe, pero ahí está la entrevista que ofreció ella el día de ayer y ahí están las cosas. Pues obviamente nosotros no podemos ser juez y parte, ya para eso existen las leyes y sabremos entonces en qué termina estas declaraciones. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.